Hola a todos chicos, yo soy Helen Love Y yo soy Sendo y ya estamos Aquí En el especial de San Valentín El amor de Love ¿En francés? ¿Tú sabes acaso? Amor No Sí, desde el inglés yo El amor El de París Chicos, estamos en un evento, ¿verdad? ¿No es así? Sí, en el evento de San Valentín Que han hecho un mapa, creo que tenía seis capítulos Así que vamos a ver qué historia nos cuentan Y creo que son Según entendí, personajes todos nuevos Así que Let's go chicos, seguramente estos episodios en un principio se vayan a subir Si veis algo raro pues sería diferente Pero de dos en dos Para que la historia pues Para que se hagan menos vídeos y así lo tengáis antes Pero básicamente para que quede subido, grabado y todo Así que queremos jugar el evento Con lo que al final subiremos seguramente en un mismo vídeo Siendo un poquito más largos El capítulo 1 y 2, 2, 3 y 4 y 5 y 6 Así que let's go, vamos a comenzar Ikimashou One the one A ver Misterioso W Misteriosa Wanda Misteriosa Wendy Misteriosa... Bro Olivia le pide a Eleanor que le lea una carta Sin saberlo, esta misteriosa carta ha despertado las sospechas de Eleanor ¿Qué le pasa a Eleanor? Está elegante y suave Empezar No, no está Eleanor Esas son las etiquetas para la ropa A mí me dicen lo que tú quieras Pero yo a Eleanor le veo un poquito ¡Epa! Somos nosotras en plan humanas Siempre somos humanas Sí, pero en plan en el mundo real, Elena No en el ficticio Como que en el real, desde cuando nosotras tenemos una habitación de re... de princesa No estás dando ni una, ¿qué te pasa? A mí me gusta, eh, o sea, yo soy ella ¿Dónde estoy? ¿Estás bien, Eleanor? Eleanor Mis recuerdos borrosos se van aclarando poco a poco mientras escuchas a suave voz Soy Eleanor Green, una joven institutriz ¿Y una avestruz? ¿Qué? ¿Avestruz? ¿Institutriz? ¿Cómo que avestruz? ¿Una institutriz? ¿En qué mundo vives, niña? Esta chica es mi alumna Ah, que la chica, esa mayor, es nuestra alumna ¿Qué? Me acaba de dar un vuelco a todo el espacio-tiempo que yo tenía en mi cabeza Pensaba que era del revés Yo pensaba que era del revés ¿Por qué parece mi abuela y por qué yo soy su alumna? Por favor, no exageres que va a parecer la abuela No te pase, no aparece nuestra abuela Por el amor de Dios Pues la casa esta parece de abuela ¿Quién? Esta casa parece antigua, de abuela, en plan de abuela rica ¿Qué te pasa? Que es la verdad ¿Pero dónde ves tú que esto parezca de abuela? Pues en todas las pinturas, la lámpara esa ¿En qué? ¿En la pintura azul? ¿En qué? ¿En la lámpara de reina? Esa pintura huele a tiempo atrás Esta chica es mi alumna, Olivia Petal Recuerdo que es una niña especial Bueno, niña, la verdad, niña Tiene poco A ver, ¿qué de niña tiene poco? Y de repente la niña ¿Eleonor? ¿Eleonor? No, no, basta ¡Ay! ¡Anda, joven! Ahora que sabemos que es una niña, es una niña un poco mayor Mis disculpas, Olivia, me he distraído Me alegro de que estés bien Pensé que la carta contenía malas noticias Así es, Olivia me ha pedido que la lea una carta Y aún me falta la última página Cojo la segunda hoja de la mesa ¡Amigo Pudor! Señorita Olivia, tal frustración es comprensible Pero no durará mucho tiempo La lavanda florecerá en unos meses La vida puede ser dura a veces Pero el aroma de las flores sin duda te animará Te mereces la flor más bonita Te deseo buena salud y felicidad Tu querido amigo Walter White ¡Let's go! Olivia nunca sale de la casa Así que, ¿por qué parece conocerla? Preguntarle a Olivia quién es W o no entrometerme Yo es que soy un entrometido Yo quiero saber quién es Walter White, la verdad Así que vamos a ir Olivia, ¿quién es W? En realidad no sé quién es Bueno, pues respuesta rápida y a dormir ¡Hala! Venga Toda la curiosidad que tenía se va a quedar bien guardadita en una caja ¿Qué? Su primera carta llegó hace tres años El día de San Valentín Y luego siguió escribiendo y me envía cartas todas las semanas May, mi criada anterior, me ayudaba a responderle Dios mío, ¿ha pasado tanto tiempo? ¿Nunca te dijo su nombre? ¿Y si no tiene buenas intenciones? No es así W es buena persona Siempre me consuela, me aconseja y me cuenta muchas historias interesantes Alabó mi forma de tocar el piano y mis poemas Y también me animó a escribir Ese misterioso W te ha dado mucha fuerza Por supuesto, es amable, sincero y profundamente empático Debe ser rico y talentoso, libre de viajar a donde quiera Visita muchos lugares y tiene pasión por la naturaleza La poesía y la pintura Cuida de las flores en su tiempo libre Aprende música Oh, qué vida tan despreocupada Debe ser absolutamente maravilloso ¿No es la vida que sueñas tener? Lo es, pero ojalá pudiera ver Entonces podría pasear con él entre las flores Puedes pasear igual Sí Otra cosa es que acabes como acabó Clara en Heidi Es que cariño, es que no tiene sentido ¿Cómo, cómo, qué, 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 qué? A ver, es que Clara no se quedó ciega, se quedó paralítica Ya no sé, pero no sé por qué me la he imaginado en una sillita Y en el campo de flores que estaba y luego Aparte de ciega, quieres que le rompan las piernas No, hombre, no, no, no quiero eso Pero tú luego ponerme me lloras por las escaleras Chicos, es que no hablo y me atoro, la verdad Viajaríamos juntos Pasando por las fábricas de vapor Pintando junto a la fuente Pasaríamos el día de San Valentín juntos Oh, Olivia No te preocupes, Eleanor Es solo un sueño tonto No puedo esperar demasiado Después de todo, solo soy una chica ciega W te conoce mejor que yo, Olivia ¿Por qué te habría escrito durante tres años si eso le importara? Pero, se niega a decirme quién es Tal vez tiene sus propios problemas Igual es ciego también Está bien, te ayudaré a encontrar a ese tal W Gracias, Eleanor Pero estoy en edad de casarme ¡No, ¿qué le das?! Entonces la voz le pega que te... ¡Pues si eres una niña que tienes tres años! ¿Qué haces? Puede que tenga que olvidarme pronto de mi amigo por correspondencia Tío, chica, estás muy liada con la vida, ¿eh? ¿Qué? ¿Te vas a casar con el profesor Brandon? ¿Cómo? ¿En qué momento? O sea, ¿qué? Eso es lo que dijo la señorita Wood Pero aún no lo conoces tan bien Estoy comprometida con él desde hace tiempo Olivia, ¿qué me estás contando? Al señor Brandon tampoco le gusta Pero no podemos ir en contra de lo que decidieran nuestros mayores Madre de Dios bendito No tengo otra opción Aún no tienes que decidir, Olivia Se trata de tu futuro Después de todo, no queda W todavía Que W es una carta Que no, que no, que no, que no Que no se ha pronunciado nunca Que tenemos que casarnos con Sky Con Brandon W, por favor Si lo quieres, tú la serás W No me atrevo a esperar mucho en ese aspecto Eleanor, ¿por qué no me hablas del señor Brandon? Ah, que no sabes ni cómo es ¿Qué clase de persona es? Nos ha jodido De hecho, seguramente el señor Brandon sea malo El profesor Brandon, bueno, siempre lleva una máscara Si encima es ciega, encima lleva una máscara Que vamos a jodidos ya Es difícil hablar con él No, no es eso Entonces, ya sabrás que a los caballeros no les gusta expresarse plenamente Me da la sensación de que su gentileza es solo una máscara En realidad es difícil de entender y no se abre fácilmente Ay, coño Tal vez te parezca demasiado complicado y sombrío, Olivia A la Olivia le tienen que dar unos sustos tocando la puerta Joder Me interrumpen unos golpes bruscos en la puerta Ese debe de ser la señorita Wood La puedes hacer tú Señorita Green Es que es acojonante como siempre acabo haciendo la misma voz para el mismo tipo de señora ¿La voz de Clemens? Siempre presente Es que siempre está bien Señorita Green Terminemos la lección de hoy Olivia tiene razón La señora que toca la puerta es en efecto su ama de llaves, la señorita Wood Señora Si no pondría SRTA ¿Ah? Es señora, no señorita ¿Y por qué no me lo has dicho cinco bocadillos antes? Pues porque me he dado la vuelta ahora Olivia siempre se pone nerviosa y tensa acerca de esa estricta mujer Tenemos una invitada esperando abajo, señorita Olivia Me levanto apresuradamente ordenando las cartas sobre la mesa Bueno, entonces me retiraré, Olivia Justo cuando me dirijo hacia la puerta Señorita Green La señora Wood me llama de forma cortante No parece estar contenta conmigo Como institutriz, espero que sea más prudente ¿Qué quiere decir? El señor Brandon es joven y educado Y una pareja perfecta para la señorita Olivia Por el bien de la señorita Olivia Por favor, no mansille el honor de un caballero Se equivoca, señora Wood No quise mansillar ni degradar al profesor Brandon Solo le dije la verdad a Olivia Creo que tiene derecho a saber cómo es su futuro marido Disculpe mi franqueza, señorita Green Pero solo se está interponiendo en su relación La pobre chica ha pasado por mucho No arruines su felicidad, no cuando está tan cerca Mi intención nunca ha sido esa Solo digo que ocultarle la verdad solo le hará más daño Oh, señorita Green He cuidado de Olivia desde que era una niña ¿Por qué iba a hacerle daño? ¡Ay, coño! ¡Te vas a calmar un poco, niña! ¡Oh, señora Wood! ¡Oh, sabe por favor! ¡Que acabas de tirar! ¡Señorita Wood! La señora Wood frunce el ceño Mientras da un paso adelante Pero accidentalmente derrama una taza de café Una taza de café, parece que has derrumbado la casa entera No tengo tiempo de reaccionar Y el aroma del café llega a mi nariz De verdad, Olivia es una desgraciada Eleanor, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Olivia es una desgraciada de la vida, de verdad Mira hacia abajo para ver manchas de café por todo mi vestido Estoy bien, Olivia Solo es un poco de café derramado Me disculpo, señorita Green Ha sido fallo mío, llamaré a la criada Lo siento, Eleanor No debería haberte pedido Solo necesito cambiarme de ropa No te preocupes Ve a ver a tu visitante Pero... Estoy bien, Olivia Yo me encargaré de ello Está bien La señora Wood hace que una criada acompañe a Olivia abajo Y luego me lleva a una habitación para cambiarme Bueno, es hora de cambiarme La señora Wood no vea Daos unos pasos que parece que como te pise el cuello de una Te quedas sin él Madre mía, te tira la taza Te mata ¡Ostras! ¿Quién es este señor? Es un invitado, creo Elegante y suave, Elena Elegante y suave Como él Tenemos que seducir al gafas Yo ya voy con lo que hay... Yo voy al meo, yo ya A ver Como diga Me llamo Wilson Me llamo Watson O me llamo Welfarefanger Ya sabemos que este sube Y ha venido a verla durante mucho tiempo a la casa Así que ha sido muy buena con Eleanor Ah, no, Eleanor somos de otra Con Olivia ¡Olivia! ¡Respétame! O acabarás como Clara de Heidi Tirada por una colina Por la colina te vas a tirar Olivia Le veo capaz a la señora Watson esta, eh A la señora Watson ¿Cómo se llama? Wood, Wood ¿Ves? Pero era con W ¡Oh! Las cartas no existen W es la señorita Wood La señora Wood le está tendiendo una trampa a Olivia Porque le tiene envidia De toda su familia Le tiene envidia Olivia, tú sabes que yo te voy a dar a... Vale, creo que con esto lo pasamos a topísimo Y voy a poner esta porque me va a dar más Sí, 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 sí Olivia Te tengo envidia Creo que sí, por la musiquita Bien, genial Perfecto Vale, chicos Pues esto es el vestido, supongo No sé He pasado con el perfecto, así que A mí esto no me preguntéis No... No sé, yo solo he puesto lo que ponía que daba más puntos No es mi punto Recojo mis libros y la ropa manchada Y luego bajo para despedirme de Olivia Pero me sorprende el huésped en la sala de estar Charles Vale, es conce Pero bueno, pasa Buenas tardes, señorita Green Ay, me recuerda al de... Al de la película esta de... Del tesoro Del tesoro Profesor Brandon, ¿qué está haciendo aquí? Este es el profesor Brandon Ah, sí Charles Brandon, quizá Digo yo Mi padre me pidió que enviara algunas cosas ¿Ha terminado sus lecciones de hoy? La señorita Wood me mira fijamente Parece preocupada por lo que voy a decir Pero no tengo intención de mencionar lo que acaba de suceder Sí, a Olivia le gusta mucho Shakespeare Ah, sí me gusta Olivia no sale muy a menudo Así que siempre se pone nerviosa cuando alguien viene de visita Incluso si es su prometido Si necesita ayuda, solo tiene que decirlo Gracias, profesor Brandon Estoy muy agradecida de que me haya dado la oportunidad de conocer a Olivia El profesor Brandon me recomendó este trabajo Y me ayudó a salir de una situación difícil Y he dicho tales palabras acerca de él delante de Olivia Un gesto desagradecido Ahora se arrepiente, hace dos segundos Estamos locas Todo sobre los festivales Es un libro que le está enseñando a Olivia Su mirada se posa en el libro que llevo en los brazos Mientras estoy sumida en mis pensamientos Mira si eres poco importante, Brandon Que aquí sabemos que todos los que son maridos o prometidos No valen pandas No te han hecho ni modelo 3D Pero aquí ninguno parece que sea modelo 3D No, es solo un libro que estoy leyendo ¿Le interesan los festivales, señorita Green? Yo, yo solo Vacilo mientras me mira fijamente con un gesto amable Debería decir la verdad El día de San Valentín será pronto Y el London Weekly está buscando historias para la ocasión Me gustaría probar y ver qué tal lo hago Parece sorprendido Es una reacción comprensible No hay mucha escritura en esa época Pero para mi sorpresa saca un bolígrafo Y escribe unos nombres en un papel Si quieres saber más sobre el día de San Valentín Puede leer estos libros ¿Eh? Oh, gracias, profesor Brandon Su escritura es elegante y clara Al coger su nota me siento avergonzada Por lo que he dicho antes La señorita Wood tiene razón Me pasé de la raya Mira a Olivia esperando decir algo Que compense lo que dije antes Olivia Un golpe repentino me interrumpe Y la señorita Wood va a abrir la puerta A tomar por culo, Olivia El repartidor está aquí con feles Olivia se pone de pie apresuradamente ¿William es el señor Wade? William ¿Hale? ¿O Wade? William Hale Derek Hale Peter Hale La conozco desde hace tiempo Pero nunca la había visto tan abiertamente encantada Mira la puerta abierta Vamos a hacer como que no nos hemos entrado En lo de la W Un hombre alto y fornido Vestido de forma sencilla Entra lentamente Con los ojos puestos en Olivia Bueno, pues este señor Que vemos aquí Es el amor O no A ver Tiene pinta En efecto, señorita Petal Es William Hale Pues nos van a dejar aquí Con... Ay, el pelo nuevo Quiero hacerlo, chicos A ver si tengo No sé si tengo, ¿eh? ¿Qué tengo? Que te van a dar un vestido Un precioso A ver si puedo hacerlo Todavía no ¿Cómo que no? ¿Tú qué sabes? Si no he entrado Sí que puedo Sí puedo Sí, chicos Mira, este es el primer peinado Voy a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo Porque, pues la ocasión Lo... Pide Uno, dos Le... Preguntas cuidadositas, ¿eh? Coyadito con lo que preguntas Después de encontrarse al profesor Brandon Por casualidad en un café Eleanor le pregunta sobre sus sentimientos por Olivia Y se va a enterar que no siente un... En pasar Señor Brandon Hale Pues es más bonito William El roto Me he liado, me he liado Brandon Es más bonito Brandon Olvídate de William Escribirá cartas, pero... William Hale He oído ese nombre en alguna parte Coño, ¿entinguel? ¿Qué flores ha traído esta vez, señor Hale? Tulipanes y cacintos También traje algunas rosas Es nuestro regalo de San Valentín para los clientes habituales Pues qué quieres que te diga Este para Olivia Y el otro para nosotras ¿Verdad? A mí me parece bien Muy considerado de su parte el señor Hale Señor Hale El tono de desaprobación de la señora Wood Revela su poca disposición A que Olivia interactúe con extraños Venga conmigo Y muéstrate dónde poner las flores Y pensaba que iba a decir Le mostraré dónde está la puerta Para que se marche Toma por favor William Hale asiente con la cabeza Y sigue a la señora Wood fuera de la sala de estar Como para no seguirla Olivia deja escapar un suspiro de desesperanza ¿Cómo conoces al señor Hale, Olivia? Se encarga de traer las flores a casa Olivia se inclina hacia adelante Y me susurra algo al oído El señor Hale es un buen hombre Me trae noticias interesantes cada vez que viene A veces también me trae las flores Que sobran de la floristería Oh, es muy amable de su parte Sí, pero la señora Wood no lo aprecia mucho La señora Wood no aprecia ni a su madre Así que no tenga usted ningún reparo ¿Por qué? No, no tengo idea La señora Wood parece odiar a todos Excepto al profesor, Brandon Mira, es como a Clemens con Hume igual Al detectar la tristeza en la voz de Olivia No puede evitar mirar en la dirección de William Hale Está ocupada arreglando las flores en el jarrón Aparentemente sorda las quejas de la señora Wood Ha apagado la radio y ha dicho Lo que tú digas me pasa por aquí y me entra por aquí, al revés Pero siempre que se da la vuelta mira casualmente en dirección a Olivia La forma en que mira a Olivia es bastante reveladora Eleanor, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que pasa? Joder, la ciega tú, macho Se entra de todo, ¿eh? La voz agitada de Olivia me saca de mi aturdimiento Nada, en realidad, es tarde, debo irme Ten una agradable charla con el profesor Brandon, Olivia Pero, muy bien, ten cuidado de camino a casa Sí, adiós Hasta la próxima, señorita Grimm Uy, Charles, ¿eh? Charles Brandon, Brandon Cooper Este quiere, este quiere, se los quiere a nosotros Por fin he acabado estos libros Como nos quiera también Wilson, estamos... Pero todavía necesito más información Bien, hay un libro más en la lista de recomendaciones del profesor Brandon Pero ese libro solo está disponible en la Universidad de Wolston He dicho, ¡bien! Sí, sí ¡Buraco! Por mí La universidad en la que enseña el profesor Brandon ¡Bueno! ¿Tú quieres que vayamos? ¡No, Sara! Hay un libro en la ticé, pero si lo quieres, te pones a mi uni Y te voy a enseñar la asignatura de lengua No puedo entrar en la biblioteca, menos que sea una empleada o... Mi novia ¡Ah! ¡Puedo vestirme de alumna! Oye, bueno, el traje te... Bueno, este... No creo que tenga ese vest... No lo voy a tener Sencillo y noble El profesor Brandon nos quiere dar clases particulares, chicos Yo lo tengo más, claro que lo hago más Ah, mira, mira, sí que tengo algo Ah, bien Ey, si nos ponemos unas gafas, seguro que le gusta Vamos a ponernos las gafas Somos igual que él ¡Ah! Somos igual que él ¡No vemos nada! Yo tampoco veo nada, soy feliz Vamos descalza, seguro que le gusta Eh, bueno, sí, sinceramente Yo soy un alumno de la universidad Veo a alguien que viene literal de torero Y me acojono que flipas, ¿eh? O sea, esta es... ¡No! ¡Voy a iré de alumna para no dar el cante! ¡Espera! ¡Voy de torerita! Así vamos a llamar la atención a esta de la señora Wood Señora Wood ¡Uuuh! Con el tigre de te Hostia, por favor ¡Aaah! 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 ¿Bien? Es que el trident era la clave ¡Genial! ¡Perfecto! Dicen, chicos, vamos al colegio Disfrazadas de... ¡Vete tú a saber! No sé, digitalmente parece que somos de la India Yo no entiendo nada Todo listo Seguramente nadie me reconocerá con mis... Nadie te va a reconocer, tú tranquila Seguramente nadie me reconocerá con mis excepcionales habilidades de disfraz y actuación Pues ya puede ser buena la actuación, ¿eh? Ya puede ser buena Mis habilidades de disfraz y actuación Pues ya puede ser buena tu actuación, cariño Porque como sea por el disfraz... ¡Aaah! ¡Pero qué es esto! ¿Qué pasa, guío? ¿Qué pasa? ¡Cacho, guío! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Londres o una fiesta en Fabric en Madrid? ¿Qué pasa, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estamos? Estamos en el apocalipsis ¡Ah, el clima! ¡Joder, que está lloviendo! ¡Joder, pues al País Vasco nos hemos ido, ye! El clima de Londres es tan impredecible como siempre Entro en un café para refugiarme de un aguacero repentino ¿Qué tan repentino? Pero que está lloviendo dentro de la cafetería ¡Joder! Ya estaba maniando Ahora lo que hay es gente Por suerte he llegado a tiempo No puedo darme el lujo de empaparme ahora Claro Cuando dejará de llover necesito llegar a la biblioteca a tiempo Sí, ya está aquí Si te viene a buscar a la taberna Nos encontramos de nuevo, señorita Green ¿Cómo que a la taberna? ¡Es un café! No estamos en María No estamos en María El profesor Brandom está sentado en el rincón Saludándome con una sonrisa ¡Oh, Dios! ¡Qué pequeño es el mundo! Buenas tardes, profesor Brandom ¿A dónde se dirige? Yo estaba pensando en colarme en la biblioteca para pedir prestados los libros que me recomendó Levanta las cejas, sorprendido ¿Colarse en la biblioteca? Uy, eso no le ha gustado, ¿eh? ¿Te quieres que te parta las piernas? Sí, la biblioteca de la Universidad de Wallstone solo está abierta al personal y a los alumnos Lástima que mi género ya dicte mi destino Asombrado por mis palabras, la sonrisa del profesor Brandom se desvanece Hay una universidad para mujeres en Londres He estado allí dos veces Su colección de libros Ay, que nos estamos haciendo pasar por chico Claro, que es una universidad para hombres, me parece Eso he entendido, ¿eh? No sé No solo estoy hablando de los libros La educación superior no es más que un sueño para la mayoría de las niñas No puedo estar en desacuerdo con usted Es mucho más difícil para las chicas ir a la universidad, pero... No será el caso en el futuro, es lo que creo Si todos creemos en un futuro mejor, más personas están dispuestas a cambiar el statu quo Parece que tiene una visión del futuro ¿Una visión? Claro que sí, pero debería compartirla con el profesor Brandom Mejor no, no puedo arriesgarme a sonar como una tonta Es un buen hombre, así que es seguro decírselo Sinceras y enteras Ahí estamos Espero que más niñas puedan recibir educación superior en el futuro Los tiempos están cambiando Está demostrando que las mujeres no están subordinadas a los hombres Si se nos da la igualdad de oportunidades, podemos demostrarle al mundo de lo que somos capaces Estoy totalmente de acuerdo con usted, señorita Green Pero... ¿Pero qué? Eso no va a suceder Al menos no de momento Los valores tradicionales y las expectativas de la sociedad están profundamente arraigados en el sistema Seguro que no será una hazaña fácil Pero si nadie está tan loco como para pensar en cambiar el mundo Nada va a cambiar en absoluto El profesor Brandom guarda silencio Sus ojos son una mezcla de emociones como si reflexionara sobre algo ¿Entonces le gustan los desafíos? Admirable Olivia está conmigo en esto Hablando de Olivia siempre ha querido preguntarle algo al profesor ¡Hablando de Olivia! Señor Brandon ¿Qué piensa de su compromiso con Olivia, profesor Brandon? ¿Por qué la pregunta repentina? ¿Olivia ha dicho algo? Por supuesto, el profesor Brandon es tan perspicaz como siempre Que chico yo soy... No puedo saber que a Olivia no le gusta de esa forma No lo hizo Pero si yo fuera ella, la idea de pasar el resto de mi vida con alguien que apenas conozco sería verdaderamente aterrador Entiendo Excepto que así es como funciona el mundo Es lo mismo para todos Eso no significa que esté bien Todo el mundo debería poder decidir sobre su propio futuro y sobre con quién quiere casarse Me arrepiento de inmediato de haber hablado demasiado Si el profesor Brandon se ha ofendido de alguna manera, me alegro de que no se lo note No importa lo que yo piense, este matrimonio está acordado entre nuestras familias Incluso si desearía salir de él, no podría Pero si Olivia quiere algo diferente, no me importaría darle mi bendición Estaría aquí como familia, apoyándola siempre ¿Qué está diciendo? Por un momento fugaz, ve el conflicto detallado en los ojos del profesor Brandon Está tratando de controlar sus pensamientos Entonces, ¿qué haría? La lluvia ha parado Oye, no me cambies de tema, ¿eh? Me interrumpe señalando hacia la ventana Será mejor que se marche ahora La biblioteca cierra a las seis Pues hasta la próxima, profesor Brandon Aguarde Estoy a punto de irme cuando me detiene y me pone una carta en la mano Use esto También puede pedir libros prestados con esto Ya no tendrá que preocuparse de que la pillen colándose en la biblioteca Me quedo mirando la tarjeta de biblioteca que tengo en la mano anonadada Si me llevo esto, ¿qué pasa con usted? No se preocupe por eso Puedo pedirle a uno de mis colegas que me preste la suya sin problema Tómelo como un acto de apoyo al derecho de la mujer a la educación Gracias Ah, y... Debería hablar con Olivia sobre sus pensamientos Les ayudará a los dos a llegar a una mejor decisión La confusión llena sus ojos Incapaz de decir nada más, hago una reverencia y salgo rápidamente del café Nos quiere a nosotras Yo creo que sí Nos quiere a nosotras Ay, me está gustando, eh Está chulo Ay, ya nos han dado el lazo Mirad, chicos, los pendientes de el lazo El conjunto es precioso El trencito, chuchu, tren de like, nivel 5 El trencito Ay, mirad el mapa que nos lo hemos enseñado al principio, pero es precioso Bueno, por hoy ya vamos a parar aquí Chicos, eso es, así que dadle muchísimos likes, ¿vale? Así que chicos, si llegáis a 2000 likes, subiremos muy prontito los dos siguientes capítulos Ya sabéis, solo son 6, así que serán otros dos vídeos más con el capítulo 3 y 4 y 5 y 6 Y ya concluirá esta mini historia Así que eso chicos, 2000 likes y lo más pronto que podamos, pues lo subiremos Así que ya sabéis, si lo queréis prontito, pues dadle al botón de like Que no cuesta nada y a nosotros nos hace muy felices Nada más por nuestra parte ¡Nos despedimos! Eso es ¡Suscríbete al canal!